La policía sigue varias líneas de trabajo, inteligencia, investigación, prevención. En este caso estamos hablando de un trabajo de inteligencia y a su vez de intervención y detención, como ha sido que ha ocurrido. Respecto al menor de edad, el sujeto Gerson Eduardo Hidalgo Astaguamán es quien apunta inicialmente con su pistola que llevaba consigo a la propietaria. Interviene la policía. Resultó que uno de ellos era menor de edad y llevaba consigo un borral. Al registrarse el borral en su interior se le encuentra un revólver marcapango con cuatro cartuchos galiles 38 abastecidas. Quiero decir que nuestra policía ha sacado de la vía pública por ahora a tres personas dedicadas al crimen y a su vez también dos armas de fuego que todos sabemos que hacen mucho daño a la integridad física de los ciudadanos. General, estos objetos operarían...